Yo creo que la espiritualidad, una de las cosas que te permite es ver más allá. Entonces, cuando no veo la enfermedad, cuando no veo la muerte, sino veo a María, a Pedro, a Miquel. Eso es lo que nos permite ver más allá y ver vida donde otros solo ven muerte.